¿Tú puedes compartir pantalla ya? ¿Te deja compartir pantalla para poner tu presentación? ¿Has probado? No te oigo, Rocío, porque tienes el audio quitado. No te oigo, Rocío, porque tienes el audio quitado. No te oigo, Rocío, porque tienes el audio quitado. Lo único que quería que probaras es compartir pantalla, por si tenías algún problema para la presentación y ya está. Vamos sin prisa. Pues dile que estamos intentando, pero si nos dejamos. Ricardo, mira que ya vamos a empezar. Ya voy a empezar a compartir pantalla. Sí. De acuerdo. Ya. Bien. Minimizó. ¿Minimizo o maximizo? Ahí ya están viendo lo que está viendo tú. Sí, sí, estamos viéndolo, sí. Vale, de acuerdo. A tu presentación en la película. ¿Pero minimizando? Sí, minimizando. ¿Bien? Sí. Aquí. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues buenos días. Hola, soy Rocío y voy a hacer mi presentación de mi película. Primero me presento. Me llamo Rocío Ferrer, tengo 45 años y soy de Consuegra, Toledo. Formo parte del Centro Ocupacional de Asodema, que está ubicado en Madredejos, Toledo. Vale, y ahora a continuación, pues voy a hacer la presentación de mi película, ¿vale? Espero que os guste. La película que voy a exponer se llama Mejor Imposible. Se extrañó en el año 1997 y es de origen estadounidense. El director se llama James. Se trata de una comedia romántica protagonizada por Jack Nicholson, Helen Hunt y Grefg. Y bueno, y ahora pues os voy a decir el porqué de esta película, ¿vale? Bueno, pues yo voy a deciros el porqué, ¿vale? He elegido esta película porque me divierte y me gustan las comedias románticas. Me he sentido identificada con el personaje en algunos aspectos. Por ejemplo, yo también soy muy ordenada. Vale, y ahora os voy a hablar un poquito, pues, de lo que es el resumen de mi película. ¿De acuerdo? A ver. A ver, Melvin Udall, Melvin Udall es un escritor que vive solo en Nueva York. El personaje padece de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, algo que le hace ser antisocial. Todos los días va a almorzar al mismo restaurante donde le atiende la misma camarera, Carol. El hijo de Carol estaba enfermo, de asma. Y un día faltó al trabajo. Melvin fue a buscarla a casa, a su casa, porque solo podía atenderle a ella. Melvin decide ayudarlos y se enamora de ella. Un día atacaron al vecino de Melvin, Simon, y tuvo que quedarse cuidando a su perro, al que en principio odiaba. Melvin, Simon y Carol hacen un viaje para solucionar problemas económicos de Simon. En el viaje suceden diferentes enfados que finalmente terminan arreglando. Gracias a la ayuda de Simon y Carol, sin darse cuenta, empieza a mejorar sus síntomas del TOC. Una cosita, que ahora después os voy a comentar un poco de lo que es el TOC, ¿de acuerdo? Vale. La película acaba cuando Melvin y Carol se hacen novios. Ahora después os comento un poquito de lo que va. El tema principal de mi película es este, ¿vale? Os voy a hablar un poquillo. El tema principal es la vida de una persona que padece TOC y las dificultades que encuentra en su día a día. Ahora, ¿vale? Principales actores y actrices de mi película. Bueno, pues os voy a decir cómo se llaman los personajes. Jack Nicholson como Melvin Udall, Helen Hunt como Carol Coneggi y Greg Kinnier como Simon Bissop. ¿Vale? Vale, pues ahora continúe. Ah, Leo. El trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, es un trastorno que produce inquietud, aprehensión, temor o preocupación y se realizan conductas respectivas denominadas compulsiones para reducir el malestar. Bueno, pues ahora a continuación os voy a presentar un vídeo para que veáis los problemas que tiene de su TOC el personaje de mi película. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. vale bueno pues pues nada pues este es el personaje de la película para que veáis lo que son los síntomas del TOC y del personaje de acuerdo las veces que se lavan las manos se tira el jabón tiene un montón en las estanterías de jabones se lavo con agua hirviendo pues me pasa eso voy a darme una ducha rápida acabo enseguida bueno pues esta es la esta es Carol en la película pues es la novia de de mi personaje la chica bueno el tiempo que tarda en ducharse el vapor que sale tal y nada y necesita pues eso porque le atienda siempre de la misma camarera como podéis ver lleva cubiertos lleva cubiertos de plástico porque no quieren usar los del restaurante y eso morirá pronto con esa dieta y los aves todos moriremos pronto yo lo haré tú lo harás y por lo que parece tu hijo seguro disculpe bueno pues como también podéis ver pues como que el personaje pues parece que ha llegado al restaurante y no se quiere poner la ropa que le que le están prestando y tal ¿veis? la chica pues como que le ayuda y tal para que no no diga por ejemplo lo que no debe la hace de esperar a la chica y él se va a comprarse chaquete y corbata a una tienda que por cierto ya es de noche y no pero no tenemos mal internet necesito chaquete y corbata no 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 esa 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 y esta corbata va a la tienda se lo compra y como podéis ver pues tiene la cama se va de viaje y tiene la cama bueno llenita de ropa un desastre y lo va poniendo como ordenado ¿sabes? cada cosa y para ponerse las zapatillas pues lo hace como ¿veis? se lo va haciendo así y ahora y por ejemplo pues cuando va por la calle como veis pues no quiere tocar las rayas que separan las baldosas que le da cosa son los síntomas del tal ¿vale? venga vale pues ahora pasamos bueno pues ahora os voy a comentar os voy a decir pues cuáles son las obsesiones y compulsiones de Melvin el personaje de mi película y las obsesiones y compulsiones que tiene ¿vale? obsesiones y compulsiones obsesiones obsesiones relacionadas con la seguridad o el peligro compulsión pues echar el cerrojo echar el cerrojo tres veces no pisar las líneas que separan las baldosas usar sus propios cubiertos y usar sus propios cubiertos de plástico ¿vale? o obsesiones relacionadas con el contagio y la suciedad lavarse las manos con agua hirviendo tener las estanterías llenas de jabones usando uno cada vez que se lava no tocar nada con sus manos sin guantes y no ser tocado por otros y también tiene obsesiones relacionadas con el orden y la perfecta planificación necesitar que le atienda siempre la misma persona o sentarse siempre a la misma mesa y bueno pues y nada pues esta y bueno pues ya os voy a decir lo que es la la crítica de lo que es el guión de la peli todos los personajes todos los personajes en la película tienen sus más y sus menos esto también pasa en nuestras vidas muchas personas somos un poquito obsesivos a veces y tenemos alguna manía a a mí me gusta mucho el orden y nada y os hago una pregunta y pregunto y vosotros qué manías tenéis y nada y hasta ahí espero que os haya gustado gracias pues nada ha dicho Rocío una pregunta dejó una pregunta ahí para que para que contestemos a ver qué manías tenéis a ver qué que podáis reconocer quién 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 quiere empezar a contar alguna manía eso a ver por ejemplo a ver si alguno me puede decir alguna manía sí a ver quién tiene quién tiene manías yo por ejemplo cuando yo sí que tengo una manía de cuando me voy ya cuando ya me voy a acostar y ya están todos acostados aquí en casa pues sí que es verdad que por ejemplo reviso el el cerrojo de la puerta siempre antes antes de meterme en la cama siempre voy a la puerta y miro que esté que esté por ejemplo que alabra el cerrojo eso sí que lo sí que tengo esa manía que imagino que es una manía también aunque no sea muy 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 brutal y evidente pero que tiene que es una manía que tiene que ver con la seguridad como la que tenía el hombre este de la película y como eso aseguro que tenemos muchas pequeñas manías yo creo que con la edad de mamá que incluso nos pasan desapercibidas que no nos damos cuenta que las tenemos pero que realmente las tenemos ¿alguna más que os suena? yo tengo una manía yo tengo una manía de comprobar que está cerrada la puerta también tengo que comprobar que está varias veces cerrada la puerta tengo que comprobar varias veces la puerta tengo la manía de repetir un poco las cosas yo creo que todas esas manías que tenemos son las que nos ayudan a nosotros nos ayudan en el día a día aunque luego nos parezca pero yo creo que nos dan seguridad en lo que sea por eso las tenemos habitualmente lo que pasa es que si se convierten en un trastorno como nos ha explicado muy bien Rocío es cuando ya es un problema claro porque ahí ya tenemos tantas y son tan tan fuertes que en el día a día nos nos impiden llevar una vida normal pero que manías tenemos todos porque conozcamos o no manías tenemos todos en todas las cosas sí todos tenemos alguna bueno pues si me queréis hacer alguna pregunta sobre mi película sobre lo que os he contado pues que la podéis hacer venga tiene buena pinta Rocío me gusta voy a comprobar voy a ver cómo la puedo ver por online o la recomiendo está muy bien muy aconsejable Sonia tenía una pregunta ¿verdad? Sonia tienes una pregunta ¿no? sí adelante Rocío tú hablas de esta película de talk del chaval este a mí me ha gustado pero yo es que cuando hablaba de talk yo creía que te refería a otra película a otra obra es que yo fui yo iba a teatro y fui con el profesor a ver una obra que se titulaba toc toc y hay varias gente que se junta con diferentes problemas y es súper divertida eso era teatro ¿no Sonia? teatro pero también está en película es reciente hace poco tiempo hablamos de ella ¿te acuerdas Rocío? sí y es española creo ¿ah sí? sí ah sí la de talk talk es española pues mira mira eso sería otra buena recomendación Sonia si te animas pues ya sabes sabes una recomendación muy bien vale ¿cuál sería la pregunta? la pregunta es que me ha encantado muchas gracias cariño bueno ¿hay alguna preguntilla más? ¿hay alguna preguntilla más? ¿alguno se anima? no he contado mis manías pero van un poco en la línea de todos el tema de la puerta yo creo que lo tenemos interiorizado todos aunque sepa que haya cerrado luego aunque haya echado la llave siempre empujas ahí a ver si se ha cerrado claro eso es lo que me pasa sí verdad y mira que sabemos que estamos echando la llave pero aún así lo hacemos claro bueno y alguna más tengo yo por ahí pues cuéntala cuéntala mira por ejemplo nada más llegar de fuera yo siempre siempre me quito mis zapatos y me pongo mis zapatillas de estar por casa es una manía que tengo lo siento aunque sepa que vaya a salir por la tarde chicos yo cojo y me quito mis zapatillas bueno yo también yo también me cambio yo me cambio siempre y además soy una manía de chiquitito que me decía mi madre cuando llegues a casa te quitan la ropa de la calle y te ponen la de casa pues yo siempre yo también hago eso creo que eso nos lo enseñan de pequeñito y se queda ahí y en cambio mi mujer esa manía de esa costumbre de pequeño no la tiene y la ve muy rara ¿para qué te cambias otra vez si vamos a salir? porque me cambio siempre claro podría cambiar pues yo por ejemplo también tengo por la manía de ser un poco ordenada me gusta si ya lo he colocado y todo mi habitación por ejemplo o de lavarme las manos de estar en el baño sería otra o sea yo que sé son manías que se tienen en mi caso Rocío tampoco llegas al punto que llegaba pero no llego a ese punto no, no llego a ese punto pero claro hay personas que tienen ese tipo de utilizaba un jabón cada vez que se lavaba las manos porque pensaba que se le infectaba o se contagiaba o algo de eso sí se lavaba las manos así un poco y ahora con el tema del COVID muchos se nos están poniendo las manos súper agretadas de tanto tanto lavarme eso iba a comentar yo también que fijaros ahora qué casualidad tiene la vida que el tema de la limpieza ahora mismo pues más que una obsesión es una necesidad que tenemos todos de ser muy muy cuidadosos con la limpieza casi que lo hemos conseguido convertir en una obsesión también por necesidad pues muy bien os voy a leer ahora una cosita a ver algunos si me preguntan Jorge por ahí veo a Jorge a José Manuel a ver os leo ¿vale? Melvin ayuda Melvin ayuda a a Carol porque tiene la necesidad de que le atienda a ver Melvin ayuda a Carol porque tiene la necesidad de que le atienda tiene ese interés y poco a poco y poco a poco esa esa relación hace hace que se hace que ese talk empiece a cambiar y deje de de dar importancia a lo que antes a lo que antes le le daba poco a poco soluciona ese problema una cosa también es que en este caso el vecino de Melvin es homosexual recuerdo así y él tiene en principio tiene como ciertos prejuicios ¿verdad? hacia él y luego él va suavizando y tal porque al principio los primeros encuentros es como que se mete mucho con él y le tiene un poquito como casi de asco un poquito así de pero luego evidentemente la relación mejora cuando mejora ¿verdad Rocío? porque ¿qué pasaba? ¿qué le pasaba al vecino? cuéntalo pues por ejemplo pues el vecino pues como que le a ver el vecino como que le hacía de tenía una mascota y a veces se se salía el perrito al rellano de la escalera y tal y hombre pues Melvin pues como que quería rechazar al perrito no le gustaba y eso y tiene rechazos al vecino también por su orientación y por su orientación rechazaba también al vecino entonces y poco a poco pues así pues cosas así le iban sucediendo y así y al mismo tiempo como que le ayudaba claro el hecho Rocío de de ayudar a ellos al vecino cuando le dan la paliza te acuerdas que se queda con su perrito sí también o ayudar a la camarera todo eso le hace a él olvidarse un poco de de esas obsesiones que él tiene sí también y al final de la película ya no tiene tantas creo recordar sí también el amor pues como que es un sentimiento puro y le hace a él de de olvidar un poco lo que él tiene tener relaciones sociales que antes no tenía a él le ayuda bastante hace salir como de su mundo ¿verdad? o sea él tenía su mundo en pequeñito cualquier cosa que se salía de ese mundo le molestaba pero cuando empieza a abrir ese mundo y a darse un poco tú decías el tema del amor de empezar a sentir cosas por los demás pues se empieza a olvidar un poco también de sí mismo un poco lo que habéis comentado que está muy está muy bien reflejado en la película la verdad como que iba mucho así sobre ella y gracias a las otras personas pues amplía un poquito el horizonte y cambia su manera de ver las cosas está muy bien y todo eso en un tono de humor termina todo con un tono de humor también hay un tono de humor bien y también pues como que termina pues como a ver no termina sino que a ver si me explico mejor imposible sí sería el mejor imposible también hace mucho tiempo también hace mucho tiempo a mí me ha gustado a mí me ha gustado Rocío 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 dime José Luis a mí me ha gustado la película a mí me ha gustado la película a hecho que hay que elegirla gracias por elegirla que gracias por elegirla que gracias por elegirla Ah, pues de nada, hombre Está muy bien De nada Pues me agrada Que te haya gustado Al final no se van de viaje Los tres ¿No se van de viaje al final los tres? ¿No se van de viaje al final los tres? Sí, se van El chico gay, el licor son y ella Se van de viaje juntos Hacer un pequeño viaje Los tres juntos Que van Vamos, que va Melvin Que lleva él al vecino Y también invita A su chica Y se van al viaje Y bueno Por solucionar problemas económicos De su vecino Y en el viaje pues hay algunos Enfaditos Pero luego terminan arreglándolo O sea, muy bien Rocío, el chico gay Es el hijo de la pareja Es el hijo de la pareja ¿Quién es el chico gay? ¿Quién es el chico gay? Un amigo Ah, un amigo Un amigo Uno más No, ese es su vecino Simon Ah, vale Con el que no se podía ver Con el que no se podía ver Tenía perjuicio Vale, vale Tenía perjuicio Claro Claro Y luego pues también Melvin Sí Bueno, Melvin no Carol La chica Pues tiene un hijo Que está enfermo De asma Sí Y Melvin Pues como que Los ayuda ¿Para qué? Les ayuda pues Pues para que El viejo de No Para que Carol Vuelva al restaurante Para que le pueda atender Ella Ah, vale Por ahí No vale Algo así Ya, ya Y luego pues Y parece ser Que se enamora De ella De Carol Claro Y ya el interés Como que se va Al principio Su único interés Es que volviera Para que Le pudiera atender En el bar Para que pudiera atender Ella No le preocupaba Al hijo Le preocupaba La compañía De la comida Eso también Le preocupaba Pues lo que es Lo que ella Le atendiese Y le pusiera la comida Y tal Y el almuerzo Muy bien Es una comedia Entre las comedias Románticas A mí que no me gustan A mí que no me gustan A mí que no me gustan Este tipo de películas Y esta Me gustó mucho Sí Es que tiene mucho fondo Esta película Por eso Le adquirí Lo que está muy bien Sí Yo creo que esta película Lo bueno es que Aparte Tiene ese tono de humor Pero el trasfondo Está muy bien Está muy bien hecha Está muy bien hecha La transformación De ella en Nico O del personaje de ella en Nico Poco a poco Está muy bien hecha También No se ve forzada Ni nada Sino que se ve poco a poco Como va cambiando Vale Bueno pues Os quería decir Que esta película También pues Ha ganado un Oscar O sea En los premios Se llevó el premio Pero Al personaje Al personaje De la chica De Karol A las tres A las tres A Helen Un En el Un Eso A Helen Le dieron el premio Oscar A su personaje Que por cierto Hoy ya pues Es mayor Ya está muy mayor La actriz En la película Estaba más jovencita Ahora ya Tú mayor La mujer ¿De qué año Has dicho que era la película Rocío? De 1997 ¿Qué ha pasado? 23 años Sí Ya ves Cuando lo piensas Cuando la vi Está más mayor Ella Rocío Y está más mayor Los demás también Cuando la vi Gracias a Dios también Bueno chicos Pues no sé Si tenéis alguna cosilla Más que queréis consultarle A Rocío La verdad que la película Merece muchísimo la pena Yo la he visto Un par de veces Que ya la han posta En televisión Yo trataré de verla Sí La buscaré Y hacerla Vas a pasar Muy bien ¿Cuánto? ¿Puedo pasar para que la descarguéis? Yo la tengo Yo la tengo Pues la pasamos Para que os la descarguéis Y así La podéis ver La tenemos subida A nosotros en la red Si queréis Le mandamos el enlace A Raquel No puede ser O a ti No a Raquel A Raquel mismo A Raquel Le mandamos el enlace Y ya solo simplemente Tenéis que descargarla Vale Genial ¿Vale? Es que no me acuerdo Como se llama A la otra persona Simplemente le tenéis que dar El botón de descargar Y nada Pues te dará mejor Ahorita Ahorita y poco Y se ve perfectamente Y se escucha muy bien Si queréis Luego le mandamos el enlace A Raquel Sí Vale Para que podáis ver la película De acuerdo Pues luego os pasamos a todos En el enlace Os va a gustar Vale Me merece mucho la pena Bueno pues nada Pues que ha sido una gran elección Y una gran presentación Rocío Y esperaremos otra recomendación tuya Que está muy buena Y de los demás Muchas gracias Muy bien A Raquel os dirá La próxima La semana que viene Lo que hay ¿Vale? Mandará a todos El programa de la semana que viene Y nada Y nos vemos otra vez La semana que viene Por aquí Y a todos los que podáis ¿Vale? Y con otra recomendación Lo que sea ¿Vale? Bueno Pues nada Muchas gracias ¿Eh? Vale Nos vemos en la próxima A vosotros A vosotros Nada Nada Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Adiós Chao Hasta luego